bienvenidos a este nuevo vídeo de las tablas de multiplicar aquí vamos a estar conversando sobre la tabla del 4 y la tabla del 6 si es el primer vídeo que estás viendo de esta serie que tenemos de las tablas de multiplicar detente por favor ve a la descripción de este vídeo mira la lista de reproducción de las tablas de multiplicar para que entiendas de qué se trata la rueda de waldor la pizza multiplicadora cómo se construye para que la puedas hacer en casa mira mira primero se me pegó la lengua pero seguimos grabando mira primero los vídeos de la tabla del 1 y el 9 del 2 y el 8 el 3 y el 7 y este es el quinto vídeo de acuerdo entonces bueno ya que estamos listos ya que sabemos cómo es la tabla de multiplicar ya entonces aquí a partir de este momento si arrancamos con la explicación pero antes te digo porfa que te suscribas que activen las notificaciones que dejes un comentario un like porque de esa forma nos apoyas es muy importante para nosotros eso que producimos contenido audiovisual y más si es educativo ya estamos listos entonces suéltala muy bien mi gente tabla del 4 y la tabla del 6 a mí en particular también me gusta mucho esta figura es espectacular la forma final es una estrella de cinco puntas ya vas a ver de qué se trata cómo sería una estrella de cinco puntas entonces ahí tú dices si la tabla del 4 y la del 6 era una estrella tú la construye y haces así mira ya tienes la estrella de cinco puntas entonces la tabla del 4 y el 6 tiene que ver con esto y tiene sentido porque del 0 saltas al 4 en sentido horario o del 0 saltas al 6 en sentido antihorario y 4 más 6 es 10 si ya te viste los otros vídeos que yo sé que así fue viniste con una secuencia de vídeos para aprender las tablas de multiplicar empezamos con la secuencia la tabla del 4 va en sentido horario de 4 en 4 para chinazo si eres venezolano me entendiste lo que es chinazo si no me escribes ahí al directo para explicarte qué es un chinazo continuamos de aquí para acá cuatro espacios llegamos acá después 4 por 1 ya sabemos que es 4 4 por 2 cuánto debería ser 4 por 2 tiene que ser 8 porque tienes 1 2 3 4 espacios mira que saltas hasta acá 4 por 3 tiene que ser 12 saltas 1 2 3 4 por 3 12 entonces de aquí saltas al 2 que es 12 4 por 4 1 2 3 4 espacios 12 serían 13 14 15 16 4 por 4 16 4 por 5 tiene que dar 20 porque serían 1 2 2 3 4 espacios 17 18 19 y 20 y de esa forma tienes la tabla de multiplicar después 24 28 32 36 40 y de esa manera ya cerramos con la tabla de multiplicar del 4 qué pasa con la tabla del 6 sería ir en sentido de 4 espacios en 4 espacios o 6 en este sentido mira 6 por 1 serían 6 cada vez acá 6 por 2 serían 12 mira que del 6 pasas al 2 que es 12 después pasas al 8 que son 18 después pasas al 4 que son 24 y así haces el recorrido 6 por 5 30 6 por 6 36 6 por 7 42 6 por 8 6 por 7 42 6 por 8 48 entre 10 y 6 por 9 54 y 6 por 10 60 entonces de esa manera tú haces las tablas de multiplicar entonces empecemos con la del 4 4 por 1 4 4 por 2 8 4 por 3 12 4 por 4 16 4 por 5 20 que es sumar 4 cada vez que quieres un siguiente valor si te sabes 4 por 5 20 4 por 6 a 20 le sumas 4 y daría 24 le sumas 4 y da 28 le sumas 4 y da 32 36 y 40 pero lo ves con la tabla de multiplicar que es la estrella de 5 puntas 6 por 6 6 por 1 6 6 por 2 12 6 por 3 18 6 por 4 24 es sumar 6 a cada valor para tener el siguiente resultado y lo conectas con la tabla de lo que es la pizza multiplicadora entonces 6 por 5 si le sumas 6 a 24 daría 30 6 por 6 le tienes que sumar 6 al de arriba daría 36 aquí 6 por 7 42 6 por 8 48 6 por 9 54 y 6 por 10 60 que por qué este vídeo está la tabla de este vídeo está la tabla del 4 y la tabla del 6 easy peasy sencillo mira la tabla del 4 tienes 482 60 482 60 482 60 482 60 482 60 y sería el 0 que tenemos aquí abajo entonces la del 4 y la del 6 mientras que una va hacia abajo con los valores la otra va hacia arriba y por qué porque 4 más 6 es 10 y de esa forma soltamos marcador terminamos nuestro vídeo mira cómo se conecta y por cierto atención a esto que si nosotros tenemos ahora aquí mira rapidito para antes de irnos si tenemos aquí llegando al 0 qué pasa si hacemos ahora la tabla del 2 o la del 8 mira lo que pasa 2 4 6 8 10 y mira que al final es el pentágono que teníamos en la tabla de multiplicar el pentágono que teníamos en la tabla de multiplicar del 2 o la del 8 que al final está por fuera de la estrella de 5 puntas entonces el pentágono y la estrella de 5 puntas están conectadas entre sí y la tabla del 2 y el 8 y el 4 y el 6 que tienen en común 2 4 6 y 8 son números pares y mira cómo se relaciona con las tablas de multiplicar ¿te gustó? ¿entendiste? bueno construye tu propia pizza multiplicadora construye tu rueda de Waldorf y a practicar las tablas porque lo más importante de la matemática es que aprendas te diviertas entiendas y lo hagas de una manera que te motive ¿te gustó? bueno ya sabes que tienes que dejar allí un comentario diciéndonos qué te pareció suscribirte, dejar un buen like, compartir este vídeo con alguien que también lo necesite y nos vemos en un siguiente vídeo que vamos a trabajar el último de las tablas de multiplicar que viene la tabla del 5 nos vemos allá, chao ¡Gracias!